Quiero salsa, mi hermano, porque la salsa me pone a gozar Quiero salsa Quiero salsa, mi hermano, porque la salsa me pone a gozar Quiero salsa Quiero salsa, mi hermano, porque la salsa me pone a gozar Quiero salsa La salsa es un sentimiento que si la escuchas mueve tu cuerpo Alborotan las caderas y el corazón late de contento Porque la salsa sí, porque la salsa es La que te pone a bailar, la que te pone a gozar La que le saca tu cuerpo, ese swing de verdad Quiero salsa, mi hermano, porque la salsa me pone a gozar Quiero salsa Quiero salsa, mi hermano, porque la salsa me pone a gozar Quiero salsa Este ritmo siempre alegre cambia tu tristeza en alegría Los pies se te mueven